El viernes complicadísimo con el tema que los chicos salieron temprano para hacer unas cosas en el motor, que se había roto una leva. Bueno, el viernes a las 3 de la tarde ya estaban en el autóromo con el motor en perfectas condiciones. La verdad que Cosma me entregó un motor que iba muy bien. Así que bueno, el sábado salimos a las pruebas libres, hicimos el 1. Bueno, la primera tanda clasificatoria quedé tercero, tuve un percance, se me salió una varilla del acelerador, paré, salí de vuelta, bueno, pero alcanzamos a poner tercero. Y el domingo a la mañana, en la segunda clasificatoria, me coloqué segundo atrás de la Coupé de Guillermo de la Frascoli, que estaba muy rápido andaba. Y bueno, la carrera había que hacerla pensante, mirando al rival directo que era el Dante Cravero, el Peullo Azul. Así que largamos, lo dejé pasar al Cacho, que él necesitaba el segundo puesto. Yo sabía que me conformaba con llegar tercero o adelante del Peullo. Y por ahí los muchachos me hicieron, los vi muy contentos ahí en el paredón de boxes, que gritaban, saltaban. Bueno, mire el espejo, no estaba más el Peullo. Así que bueno, me dediqué a llegar nomás a una tranquilidad, como si estuvieran una prueba libre. Así que contento porque lo buscábamos hace rato esto. Bien, venís trabajando hace muchísimo tiempo. La nota del viernes decías de que estabas con mucha ansiedad y que te conformaba con ser tercero, que no sé, digamos, si llegaba Cravero, pero que vos fueras tercero ya eras campeón. Y se dio así como lo pensaste. Sí, sí, sí. Yo te digo, abandonando Cravero, yo abandonaba y era campeón lo mismo. Pero bueno, se dio todo así y el auto este, la verdad que 10 carreras sin parar. Yo creo que por primera vez en el tenis histórico se da de que un auto de la categoría no pare nunca. Todas las carreras llegamos y bueno, eso es todo por el trabajo que le metieron los chicos de acá de Maquena. ¿Cuánto tiempo trabajando con el turismo histórico hasta que se te dio este domingo, Beto? Cuatro años, cuatro años que estoy, cinco, que estoy en esta categoría y bueno, siempre ahí tercero, cuarto, quinto, tercero. Y bueno, hasta que este año nos propusimos, bueno, vamos a trabajar bien y vamos a luchar por el campeonato. ¿Puede ser que este domingo haya sido muy especial porque pude ver una foto donde estabas con Mario Cerravale que también llegó? Sí, Mario llegó, tenía auto para haber llegado a lo mejor atrás mío y bueno, tuvo un trompo y ahí perdió un puesto o dos y pudo recuperar algo, pero es decir, Mario no tenía, tenía un poco de inferioridad en el motor que yo. Beto, esto significa, bueno, que el año que viene vas a defender el uno. Sí, pero bueno, ya Mario me dijo que me olvide, que el año que viene lo voy a tener que correr yo a él de atrás. Así que, bueno, ojalá, se lo merece Mario. En la cancha se ven los pingos, ¿no? En la cancha se ven los pingos, sí, sí, sí. Pero bueno, esto, mirá, yo creo que llegando a todas las carreras es la suerte para decir, hay que sumar, sumar y sumar todas las carreras y bueno, el campeonato viene solo. Así que, bueno, déjame agradecerle a toda la familia Checononea, a Saso, a Hernán Sinti, a Alberto Caspán y Santi Smith, todos los chicos que colaboraron en el auto, Chau Chaca, bueno, y ni más que decir de la familia Concari, que fueron los que me hicieron el chasis. Bueno, la verdad que una gente maravillosa. Nuevamente, felicitaciones y bueno, a descansar ahora, seguramente habrá algún premio coronación, alguna fiesta, ¿sí o no? Sí, el fin de semana, este, el viernes, en el Cabalén, está la entrega de premios. Así que bueno, ya la traeremos acá a Maquena y festejaremos acá a Maquena.